10 razas de perro más musculosas del mundo Dicen que los perros son el mejor amigo del hombre y que estos son animales muy fieles que pueden llegar a dar la vida por ti en caso de ser necesario así que por qué no tener uno que sea musculoso y de miedo si aún no los conoces, hoy en Top 10 Mejores te presentamos las 10 razas de perro más musculosas del mundo 10. Staffordshire Terrier Americano Llegó el momento de hablar sobre uno de los Bull Terrier europeos más conocidos internacionalmente Se trata del Staffordshire Americano, el cual es un can que proviene del Reino Unido y se caracteriza por tener un carácter tanto positivo como alegre Esta es una de las razas más antiguas de perros que existe y su debut lo tuvo en la ciudad de Inglaterra en donde era un can que se utilizaba por seguridad ya que tenía un carácter imponente y si eran bien educados su inteligencia podía ser utilizada para proteger a sus dueños De igual forma, hacemos énfasis en que anteriormente estos perros eran capaces de enfrentarse contra toros e incluso poder ganarles pues su enorme musculatura y fuerte mordida era bastante temida por otros animales siendo este el motivo por el cual hoy en día lo utilizan tanto en batallas clandestinas de perros en cuanto a su tamaño es mediano y suele alcanzar alturas promedio de hasta 45 centímetros es decir que no es tan grande como muchos piensan con respecto a su peso es de no más de 25 kilogramos y tiene una longevidad de vida bastante alta la cual puede llegar a ser de hasta 14 años El Staffordshire Bull Terrier americano es un perro de pelo corto, liso y fino que tiene una con textura alargada rústica, de patas cortas y sobre todo musculosa cabe destacar que su rasgo más importante es que posee orejas cortas Número 9 Dogo Argentino Ahora nos encontramos ante uno de los perros que tiene la mordida más fuerte del mundo se trata del muy famoso y popular Dogo Argentino un perro de pelaje blanco originariamente de aspecto poderoso e imponente El Dogo Argentino es originario tanto de América como de Argentina aunque en esta segunda localidad mencionada fue donde mayor debut consiguió por lo que se ganó el apodo de ser un auténtico argentino En cuanto a su tamaño es un perro grande que puede llegar a medir hasta 70 centímetros de alto en conjunto con un peso de un máximo de 45 kilogramos Su longevidad es de 10 a 12 años y con respecto a su carácter es un perro sociable, inteligente, cariñoso, activo, tranquilo y sobre todo fiel con el cual podrás contar cuando necesites de su ayuda ya que él podría dar la vida por las personas que más aprecia Su pelaje es corto, liso y bastante fino además de que tiene un cuerpo rústico, alargado y sobre todo musculoso motivo por el cual se pueden ver varios de los músculos de su cuerpo bien definidos cuando camina Cabe destacar que en cuanto a su conducta debe ser muy educado desde cachorro por lo que se recomienda a una persona experimentada para que lo pueda adiestrar bien porque si no puede volverse muy peligroso ya que sus condiciones físicas le permiten herir a una persona involuntariamente con gran facilidad Hablar de los perros más musculosos del mundo y no referirse a los pitbull es algo imperdonable esta raza de cana es una de las más fuertes y que más músculos desarrolla en su etapa adulta de hecho a simple vista se le pueden ver sus marcados hombros y perniles en las patas delanteras y traseras en el caso del terrier americano este es un tipo de pitbull cuyo adiestramiento y educación cuando está cachorro es fundamental para su comportamiento cuando está grande ya que de ello dependerá si será un can amigable y reservado o uno activo y peligroso este pitbull proviene de los Estados Unidos motivo por el cual se gana el apodo de americano tiene una contextura de tamaño mediano que suele alcanzar una altura promedio de 45 a 55 centímetros su peso 30 a 40 kilos y en cuanto a su esperanza de vida llegan a tener una longevidad de hasta 12 años por otro lado hay que destacar que se trata de un perro con una actividad física extremadamente alta por lo que se recomienda tener espacios grandes en donde pueda correr y ser libre ya que le gusta mucho el ejercicio con respecto a su pelaje es lustroso y corto le gusta estar limpio y físicamente no posee una musculatura tan pronunciada para la cantidad de fuerza que tiene así que no debes cometer el error de subestimarlo Número 7 Can Corso coloquialmente conocido como el mastín italiano el Can Corso es una de las razas de perros más temidas en todo el mundo y cuál es su motivo primeramente su carácter luego su gran e imponente musculatura la cual le ha permitido ser uno de los canes más recomendados para protección este perro tiene su origen nativo en Italia siendo este el país donde nace este rústico musculoso y alargado perro de gran tamaño que puede llegar a tener una altura promedio de hasta 70 centímetros de alto y un peso que va desde los 45 hasta los 100 kilogramos en cuanto a su longevidad tienden a vivir un promedio de 12 años y no son perros de realizar mucha actividad física pues de naturaleza son fuertes y tienen la fortaleza física para lograr prácticamente cualquier cosa que se proponga siendo este el motivo por el cual se le debe prestar mucha importancia a la parte de la educación del can ya que si no se adiestra correctamente desde que está cachorro su gran fuerza puede ser mal utilizada y lastimar sin querer a las personas que aprecia cabe destacar que este perro años atrás era utilizado para arrear ganado pues tiene la capacidad e inteligencia para aprender y realizar una serie de actividades por sí solo si se hacen de manera cotidiana o se le enseña siendo este el indicador más claro que da indicios de que se trata de un can que proviene de una sociedad trabajadora ya que el perro era usado por los patrones en sus fincas 6. Boxer americano Hablando sobre uno de los canes estadounidenses más musculosos indiscutiblemente debemos hacer mención del Boxer americano el cual al parecer no tiene tantos músculos a simple vista es uno de los que más desarrollo muscular posee a pesar de que estos perros por su nombre parecieran provenir de los Estados Unidos la realidad es que nacieron en Alemania en donde tenían una función muy importante ya que se utilizaban para controlar a los toros de los ganados los cuales eran fuertes y temerarios al momento de ser arriados por los canes La raza Boxer americana llega a los Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial y este es el momento en el cual comienza a tomar mayor importancia ya que tras su inteligencia y buena educación se convirtieron en unos excelentes guardianes para hogares familiares y la mejor compañía para las fuerzas policiales Con respecto a las características del can tenemos que tiene una altura promedio de 60 centímetros su peso varía entre los 30 y los 36 kilogramos y se caracteriza estéticamente por tener la cara aplastada los ojos entrecerrados y sus orejas caídas todo esto de forma natural hay que hacer énfasis en que se trata de unos buenos cazadores que poseen grandes dosis de energía por lo que lo mejor es criarlos en sitios donde hay espacios abiertos ya que así puede correr jugar y desestresarse en cuanto a su longevidad tiene un estimado de vida de 8 años y por último sobre su personalidad es un perro bastante territorial por lo que si ve a un animal que no forma parte de su zona de confort muy seguramente lo atacará siendo este el motivo por el cual se ganó la fama de ser tan agresivo Número 5 Malamud alasqueño El Malamud de Alaska es uno de los perros más históricos del Ártico y que comúnmente es confundido con el hunky siberiano cuando realmente son canes muy diferentes ya que esta raza tiene un pelaje más pronunciado y denso que el lobo siberiano estos perros históricamente son conocidos por ser una de las razas más utilizadas en el Ártico pues su pelaje denso les permite vivir en climas extremadamente fríos sin sentirse agobiados o ser friolentos lo cual los convierte en canes muy resistentes trabajadores desde tiempos históricos leales y sobre todo sociables porque trabajan en conjunto con los humanos para poder sobrevivir se sabe que su origen es americano y que tienen un gran tamaño de hecho su altura promedio es de unos 70 centímetros sin embargo su peso no es tan alto como su estatura ya que solo pesa unos 45 kilos como mucho con respecto a su carácter se trata de un perro sociable inteligente fiel activo y cariñoso el cual se caracteriza principalmente por su buena convivencia con los humanos motivo por el cual se ha convertido en el can ideal para convivir con niños y personas que sufren de alguna discapacidad pero no lo subestimes pues a pesar de que su denso pelaje no permite ver su musculatura es un perro extremadamente fuerte que anteriormente era utilizado para jalar los trineos de los alasqueños en conjunto de una serie de equipaje realmente pesado ¿acaso no te parecen extraordinarios? Número 4 Rottweilers cuando hablamos de los Rottweilers inmediatamente se nos viene a la mente la imagen de un perro negro de gran contextura que muchos alegan que es un can muy peligroso y aunque probablemente si lo sea realmente se trata de un perro guardián muy inteligente que confía mucho en sí mismo y que le gusta proteger el entorno en el que se encuentra los Rottweilers son fáciles de educar pero hay que mantenerle un proceso de enseñanza estricto y con disciplina pues en caso de no educarlos se vuelven toscos y muy juguetones además de que son desconfiables ya que al tener tanta fuerza pueden atacar sin querer estos perros son de origen alemán al igual que el Doberman pero en esta ocasión se trata de un can que era utilizado específicamente para el campo debido a que con su gran inteligencia era capaz de arriar por sí solo al ganado e incluso podía enfrentarse contra una vaca o un toro en caso de que no le siguieran sus órdenes con respecto a sus características es un perro de tamaño mediano que tiene una altura promedio de 66 centímetros en conjunto de un peso que varía entre 38 y 61 kilogramos su esperanza de vida es algo corta de 8 a 11 años y su rasgo más característico son sus orejas caídas las cuales vienen así naturalmente su pelo liso y bastante corto similar al Doberman y al Pinscher solo que en esta ocasión es muy robusto y es uno de los perros de protección más seguros que existe en el mundo de hecho los Rottweilers son uno de los miembros caninos que forman parte de las fuerzas especiales como de la policía y los militares ya que son extraordinariamente inteligentes y pueden atacar a los enemigos con gran precisión además de que como siempre están seguros de sí mismos no hay quien los detenga estamos muy cerca de conocer quien ocupa el puesto número 1 pero antes de continuar quisiera que me dejaras en los comentarios el emoji de un perrito seguido del nombre de la raza de tu perro así sabré que está gustando nuestro contenido y podrá ser saludado en un próximo video continuemos número 3 Bully americano esta raza de perros es proveniente del ligue entre el Staffordshire terriere y el pitbull terriere ambos de origen americano motivo por el cual la sangre de este can prevalece y se posiciona como el perro americano genéticamente más fuerte que existe en el planeta tierra el Bully americano tiene numerosos premios debido a su gran musculatura y enorme fuerza cabe destacar que también tienen una sorprendente potencia en sus patas traseras que les permite elevarse hasta más de un metro del suelo en conjunto con una mordida extremadamente feroz la cual es muy temida en las peleas de canes ilegales ya que una vez que muerde a su presa no la deja ir esta raza Bully americana tiene un tamaño relativamente mediano que suele alcanzar alturas de hasta 55 centímetros en conjunto con un peso de 45 kilogramos como máximo con respecto a su conducta son fieles activos inteligentes cariñosos y sociables además de tener grandes reservas de energía por lo que se sugiere entrenarlo y jugar con él con gran constancia este tipo de perros es muy deportivo así que se sugiere que se les saque a pasear con regularidad aunque como son sociables y raramente resultan agresivos se convierten en la perfecta compañía para los niños de la casa finalmente el Bully americano es uno de los canes que mayor musculatura se le pronuncia en su cuerpo tal vez sea por su pequeño tamaño aunque tal vez sea por su gran fuerza realmente no lo sabemos lo que si se sabe es que de tan solo verlo sentirás miedo Número 2 Doberman la imagen del Doberman se ha visto distorsionada por las malas prácticas de luchas caninas ilegales en las que ha participado en donde se ha ganado el apodo del perro del diablo estos perros son extremadamente energéticos y fuertes y a pesar de ser uno de los que menos musculatura tiene pronunciada de este top que te mencionamos en definitiva es uno de los más fuertes y agresivos que se pueden conocer motivo por el cual debe ser sometido a un estricto adiestramiento desde que son pequeños ya que si no se educan antes de llegar a su juventud será un completo desastre el Doberman es un perro proveniente de Alemania apareció oficialmente a finales del siglo XIX bajo el cuidado de un residente llamado Luis Doberman motivo por el cual lleva su apellido tiene una contextura de tamaño medio que suele alcanzar una altura promedio de 66 a 71 centímetros su peso es de 29 a 40 kilos y tiene una esperanza de vida de 10 a 12 años físicamente se caracteriza por ser delgado tener las orejas caídas naturalmente y en general por parecerse al pinchar el cual en teoría es el mismo can pero en una especie más pequeña según se sabe esta raza de perro fue desarrollada para que sirviera a su dueño como un protector fiel y con mucha fortaleza motivo por el cual hoy en día es uno de los principales integrantes de fuerzas policiales y militares en diversos países cabe destacar que el Doberman es un perro que tiene un alto nivel de probabilidades de volverse agresivo y esto es importante saber ya que si no se le da el adiestramiento adecuado puede convertirse en un peligro tanto para su dueño como para la familia con quienes convivan por último nos encontramos con lo que tal vez creas que se trata de un perro callejero que no tiene nada de fuerza el Bully Whippet el cual muchos subestiman pero se llevan una gran sorpresa al saber que es uno de los mejores perros del mundo pues no solo se trata de un can con musculatura tan definida que ni siquiera se ve a simple vista sino que posee una genética deportista entre comillas perfecta motivo por el cual tiene una serie de premios a nivel mundial dentro de los cuales destacamos las de ser el perro más rápido del mundo estos perros son de talla mediana y tiene un cuerpo alargado fuerte y muy delgado lo cual ha provocado que muchos a simple vista lo infravaloren cuando en realidad se trata de uno de los perros más impresionantes del planeta con respecto a sus características tenemos que es un perro de tamaño medio con altura de 45 centímetros un peso de 30 kilogramos longevidad de hasta 12 años y su rasgo más característico es su delgado cuerpo similar al de un atleta de alto rendimiento es decir músculos altamente definidos para demostrar su más alto potencial hasta aquí nuestro top ¿qué te ha parecido? déjanos saber tu opinión en los comentarios antes de irte recuerda regalarme un me gusta suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro contenido aquí en top 10 mejores hasta la próxima más